Caliente la parándula con Kenia Beato David Ortiz está dando palo con la boca Ahora es con la boca, se quillo David Ortiz No, lo que pasa es que David Ortiz es una marca país Y David Ortiz sabe que no puede estar en Colmadones Habiendo romo como un tigre No, que David Ortiz es una marca país Pero no era en Colmadones, era en la terrena No era en Colmadones, en la terrena, en su villa Tiene una villa en la terrena Y entonces David Ortiz pues estaba para allá Lo que pasa es que a la gente aquí le encanta molestar Las figuras Sí, las figuras y sobre todo Otra cosa, David Ortiz es un caballero Un ejemplo del deporte dominicano Y que aparte de eso Tiene un ser humano que puede manejarse donde él quiera Porque si él quisiera ir a un Colmadón, ¿por qué no podía ir a un Colmadón? ¿Cuál es el problema? No, no, no Un ejemplo, si él quisiera Hermano ¿Cuál es el problema? David Ortiz, no es de esa gente que está con Madora y viendo romo malo No, no Es una marca país Yo estoy de acuerdo, él no vea romo malo Pero si tiene que tomar, se lo toma con un hombre sencillo Es igual que yo Un hombre sencillo Yo quiero enviarle un saludo Kenny estaba esperando Igual que yo, un tipo millonario Pero sencillo Esperaba Kenny a eso Yo quiero enviarle un saludo Nunca tanto A un amigo nuestro que estuvimos compartiendo con él anoche El señor Marino Valdés ¡Ay, Marino Valdés! Un gran dirigente político de La Vega Hermano, me recibió en su casa Nos recibió Junior, de verdad Una estrella, una estrella Don Marino Valdés De verdad La señora también Allá compartimos una cena Compartimos con Marino Eh, que casa ni más Ni más linda Una casa de campo Una casa de Dios También un saludo en Santiago Rodríguez Que no se pierde este programa Dice, soy loco con el programa Sabadón Ya Al licenciado Víctor Franco, Santiago Rodríguez Víctor Franco, un hombre que sabe de ley Y Marino, eh, eh Danilo va para la calle En mayo ahora ¿Y para qué me esperas tanto? En mayo Yo pensé que estaba en la calle En mayo Yo pensé que estaba en la calle Danilo, Danilo dijo ¿Y cuál? El PLD va para la calle Ahora en mayo Ah, pero usted está hablando de Danilo Medina Danilo Medina, hermano Ya, porque yo he muchísimo Hola, ¿cómo estás, hermano? Ella es muchísimo Danilo Danilo Medina va para la calle Pero Ahora en mayo Lionel dice que también fue en mayo Y él dice que cuenta con todos los PLD Que quedan pocos ya Porque se han ido la mayoría para la fuerza del pueblo ¿Tú sabes qué dijo por allá un PRMista? Ajá Dice, yo me desmayo ¿Yo me desmayo? Digo, sí, pero ¿qué viene pasando? ¿Pero a qué es que Danilo va para la calle? Danilo a buscar votos ¿A qué? A buscar votos A dar lástima O a conchar Dice por aquí detrás de cámara Dice, ¿a qué es que va para la calle? A dar lástima No, yo, no Lionel dice también que el día En mayo A finales de mayo Va a juramentar 10 partidos políticos De la oposición Que lo van a apoyar ¿Que lo van? Ah, que lo van a apoyar A la fuerza del pueblo Hay que ver la fuerza Y la gente que tiene En esos 10 partidos políticos Bueno Cuando viene a ver Tiene de uno, de dos Y no le van a dar para ganar Usted sabe que aquí hay mucha gente Hay muchos partidos políticos Que tienen el partido Para buscárselo de ellos Pero la democracia es buena Claro que sí ¿Verdad que sí? Eso cae bien, eso es bueno Todo se le pega A que la democracia es buena Sí, pero eso es bien ¿Sabe por qué? Eso es bueno ¿Sabe por qué? Porque en este gobierno Hay muchos ministros Y directores departamentales Que están allá arriba Que están allá arriba Que se creen La última Coca-Cola del desierto ¿Están en qué piso? Allá arriba En el 20 ¿De verdad? En el 20 Que se creen La última Coca-Cola del desierto ¿Ustedes tienen? Tienen que bajar Y eso es bueno Que Danilo y Leonel Arrecien A partir de mayo Para que gente De este gobierno Se sacudan Y sepan Que tienen que pisar la tierra El que siempre pisa la tierra Más adelante Gaby Ponme por favor A Fernando Durán Que anda siempre pisando la tierra Un funcionario de verdad Un funcionario Que funciona Más adelante Estará con nosotros Don Fernando Durán El administrador Del Banco Agrícola De la República Dominicana De verdad La agricultura La gente del sector agropecuario Está contenta Con el administrador Del Banco Agrícola Fernando Durán Hombre sencillo Hombre del pueblo Míralo ahí En breve Con nosotros Aquí en vivo En Sabadón Comentarios Alegría Y diversión Entrevista Y comentario